En estos días de aislamiento social, lo mejor que puedes hacer es aprovechar tiempo con tu familia o pareja. Y por qué no, sorprendiendo a todos con deliciosos platillos. Para ayudarte un poco con la inspiración, te dejamos con 10 películas que sin duda o te dejarán con hambre o te ayudarán a despertar al chef que vive en ti. Empezamos con Comer, Beber, Amar. Película escrita y dirigida por Ang Lee en 1994. Teniendo como foco principal la ritualidad de la comida y su paso como herencia entre generaciones, estamos seguros que esta comedia dramática te hará querer probar comida china o al menos intentar preparar en casa algún platillo de esta región. El clásico animado Ratatouille sin duda sacará al chef que llevas dentro. Si Remy, la querida y autaz rata protagonista, fue considerado como el mejor chef de Francia, seguro tú también puedes darle una oportunidad a tus habilidades culinarias. Otra película para enamorarte de la comida francesa es Julie and Julia, comedia protagonizada por Amy Adams y Meryl Streep. La historia sigue a una bloguera que se obsesiona con preparar más de 500 recetas que la reconocida chef y presentadora Julia Child escribió en un libro durante los años 60. Dentro de ese sinfín de platillos, seguro te provocará preparar en casa más de uno. Si nunca has probado comida de India y te interesa explorar su picante y cautivadora gastronomía, Un viaje de 10 metros es la película que debes ver durante estos días. Esta comedia nos demuestra que los platillos del Medio Oriente no tienen absolutamente nada que envidiarle a la comida francesa. ¡Atrévete a probarlos! Si por otro lado, lo tuyo es más preparar postres, entonces Chocolate es la película indicada. Con Johnny Depp y Juliette Binoche como protagonistas, este drama romántico no solo te cautivará, sino te dejará con ganas de probar o preparar algún dulce. Y si lo tuyo es más cocinar en pareja, déjanos recomendarte Sin Reservas con Katherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart. Esta película no solo nos muestra el lado positivo de cocinar acompañado, sino todas las dificultades que eso conlleva. Aunque finalmente siempre prevalecen el amor y el buen olfato culinario. Otra película que te inspirará a preparar elegantes y elaborados platos es Una Buena Receta, protagonizada por Bradley Cooper. Tras caer en desgracia, un chac se redime con el objetivo de alcanzar la perfección y conseguir las tres estrellas Michelin. Si eres fan de la comida japonesa, Tampopo es la película que te inspirará a experimentar con diversas recetas de sopa. Luego que dos camioneros se propongan mejorar la elaboración de una sopa junto a una cocinera viuda, el proceso entre los tres se volverá más cercano y familiar gracias a la tradicional cocina nipona. Basada en la famosa novela homónima, como agua para chocolate, tiene como foco principal una historia de amor en el siglo XX y la tradicional comida mexicana, que luego servirá como metáfora para reflejar los sentimientos de los personajes principales. Y por último, si eres fanático de la comida italiana, La gran noche es la película perfecta para un día de pastas y vinos. Una verdadera celebración de la tradición de cocinar en familia y en unión. Así que ya lo sabes, aquí tienes 10 interesantes opciones para experimentar durante estos días en casa y revivir al chef escondido que vive en ti. Déjanos un comentario con tu escena favorita de cocina en alguna película y no te olvides de compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Pandango, nos encanta el cine. Pandango, nos encanta el cine. Pandango, nos encanta el cine. Pandango, nos encanta el cine.